Víctor, te voy a poner un trabajito extra. Esto se le llama fraccionamiento, es decir, te vas a encontrar un sitio donde hay dos cuerdas empalmadas. Entonces, en el rappel aquel que te estoy hablando, que os he comentado de 100 metros en una cueva, los 100 metros no eran ni una sola cuerda. Entonces llevábamos a un punto donde las dos cuerdas estaban empalmadas y, tanto en bajada como en subida, teníamos que pasar el fraccionamiento. Entonces ahora voy a subirlo. Y para pasar el fraccionamiento, básicamente, es lo mismo que habéis hecho, para cambiar de sentido, pero... Ahí no lo vamos a subir más. Entonces, cuando lleguéis al fraccionamiento, antes de que esto toque el nudo, tenéis que poneros de pie sobre vuestra pedaleta. Sobre todo sobre esta, pero también podéis usar la otra. Y sacáis esto. En el cambio de sentido no podéis estar utilizando esta pedaleta porque tenéis que meter el 8. El 8, pero subiendo sí. Lo que tienes que hacer es, te pones ligeramente de pie sobre esto, pero que todavía te deje recorrido. Que todavía te puedas poner más de pie. Es decir, no tienes que estar de pie justo al extremo. Poco antes de que llegue el nudo, no que toque, pero que poco antes de que llegue, en ese momento paras, preparas tu pie para ponerte de pie sobre esto. Empiezas, para aligerarlo, abres, sacas esto, te pones más de pie y por encima del nudo vuelves a meterlo. Y puedes continuar. Antes que nada, primero te encontrarás que esto llega al fraccionamiento. Cuando este llega al fraccionamiento, es sencillo. Estáis subiendo o estoy subiendo. Llegas a este punto, entonces, ¿qué tienes que hacer? Fue muy sencillo. Abres, lo pasas por arriba y continúas. Está a punto de llegarte esto. En ese momento, cuando tienes todavía un poco de recorrido, en ese momento lo que tienes que hacer es prepararte para ponerte de pie. Ponerte ligeramente, sacas la cuerda de aquí. Antes lo hemos puesto por dentro. Voy con el pie izquierdo. Perdón. Con el pie izquierdo, ¿qué haces? Está mejor por un lado, por el otro. Por un lado está mejor. No lo tengo mejor. Pero lo que sí te voy a hacer es dos cosas. Apretarte un poco la pedaleta y si te lo hace el amigo Manu va a ser mejor. Porque así vamos adelantando. Y también te voy a apretar un poco esto. Ahora ves que le está pasando esa pedaleta. ¿Está corriendo? ¿Qué pasa la de ahí? Ya está. Yo creo que ahí va bien. Sí, no se te va a hacer. Ahí va. Bien, entonces, eso está. Esto está preparado. El puño se nos ha ido muy arriba. Toma, cógelo. Porque tengo que subir un poco más. Y ahora que me la queda, sí. Lo quería comentar. La cuerda no, el fraccionamiento tiene que quedar a cierta altura. Claro, para que recupere la cuerda. Ahí va, ahí está. Está calmo. Recojo primero con la mano. Eso es. Dale, dale más. Dale más todavía. Joder, esto es en el fraccionamiento, tío. Y no ha subido nada. Pues voy a subirlo un poco más. Saca tu... Lo siento. Esto del chicleo de la cuerda dinámica es... ¿La otra cuerda cómo se llama? Estática o... Bueno, semiestática. Estática en realidad no sé si existen. Igual las cuerdas de esparzo se podrían considerar estáticas, pero... Esto lo puedo deslizar en posición de deslizamiento. Y empujando de este lado. Joder. Ahí. Pilla un diente y... No corre más bien. Ahí está. Luego lo subimos. Esto que yo estoy filmando, ¿tiene el arbol rojo, no? Sí. Va, ya te queda menos. A ver ese movimiento del... Del pedal. De la caleta. ¿Sí? Lo mejor es que tengáis una esclava guapa que os coloque el pedalín. Sí. Y todo lo demás. Pero bueno, si no tenéis, pues... La caleta. A ver. Esto. Mira. ¿Se te ha salido la cuerda? No, nunca la he puesto. ¿Qué dices? No la puse. Hostia, chaval. Me voy a matar. ¿Y cómo estabas subiendo tú con el pedal? Vale, cuidado. Nunca un bloqueador de estos nunca lo llevéis al final del recorrido, ¿eh? Que si no, luego no vais a poderlo desbloquear. Nunca lo choquéis con el nudo, que si no, luego ahí se os queda. Vamos, que resultaría complicado sacarlo. Vale, ahí lo mismo. Lo mismo. No lo pegues contra el nudo. Un poquillo de nada más podrías, pero vamos, tú mismo. Aquí tengo el pie. ¿Tienes recorrido en el pie para poder luego conectarlo arriba? Sí. Muy bien. Eso de que tenía recorrido en el pie, no sé, no lo tengo tan claro, ¿eh? Por eso te he preguntado. Mira, por lo menos tenía la otra pedaleta. Si no se te sale, si no te se escapa, como se le ha ocurrido a él, va bien. Muy bien bloqueado. Genial. Luego tendrás que pasar también la pedaleta por el fraccionamiento. Ya, yo ahora tengo que bajar. Todavía no. Todavía puedes subir. A ver, perdona. Aquí no te hemos dado asistencia. Aquí no te pido. a ver si se lo han diseñado queriendo que se salga de vez en cuando que no sé si lo han diseñado queriendo para que de vez en cuando se salga a mi de vez en cuando se me sale no cuesta mucho sacarla con un movimiento determinado lo que si se te ha hecho es desplazar creo que la pedaleta o volverse a abrir está un poco rarita ¿quieres probar el fraccionamiento de bajada? vale, entonces te cambias de sentido ahora prepárate el cambio de sentido espera que te vea sí, sí, está bien venga, pedaleta afuera vale, dale, dale, dale Gracias. Gracias.